La Asamblea Extraordinaria de la América, prevista para este fin de mes, quedó para el 12 de noviembre. En ella se analizará el cambio de Corporación Deportiva a Sociedad Anónima. Más hechos en el siguiente Panorama Deportivo. El quinteto de Indervallo derrotó de visitante a Cúcuta Norte, 73 a 66, en la Copa Invitacional de Baloncesto. Los vallecaucanos llegaron a 23 puntos y están en la pelea junto a los cucuteños y sanandresanos por el cupo a la semifinal. Terminados los Juegos Intercolegiados de Bucaramanga, en la sumatoria total de las categorías A y B, los estudiantes vallecaucanos se coronaron campeones nacionales, contabilizando 106 medallas de oro. En la segunda posición quedó Antioquia con 101 y Bogotá en el tercer lugar con 91 preseas doradas. El revisor fiscal de la Asociación Deportivo Cali convocó para el próximo 25 de noviembre a reunión de asamblea extraordinaria. Entre los siete puntos del día que se tocarán está analizar la remoción del comité ejecutivo y la elección de nuevos dignatarios.